Con el paso de los años Miami, sin renunciar a su vocación cosmopolita, se ha transformado en una ciudad que mantiene sus símbolos, sobre todo la calle 8, el volant chain y su sabrosa salsa y fundamentalmente vamos a hablar de un lugar muy interesante que se llama el parque del dominó, sí, 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 como escucharon. Hay un lugar en el mundo dedicado exclusivamente a este juego y más que a este juego, a este juego en estilo cubano, el dominó cubano con el doble nueve. Veamos. Y acá nos encontramos en el emblemático parque del dominó, acá tenemos a un paisano de camasoriano, ¿cómo está el juego? ¿Qué? 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 Está concentrada ahora, es un mamá mejor para preguntar. No, ésta es. Yo soy argentina. Y como, o sea, llevan muchos años aquí, entonces se han adaptado a jugar el dominó o desde sus países lo jugaban? Yo tengo 30 años viniendo, iba de vacaciones y venía, ahora tengo casi 5 años, 4 años y pico, fijo. He ganado campeonato tres veces. Cubano, no venezolano, cubano. Uno de los campeonatos lo gané con ella. ¿Usted dónde es? Yo soy de Honduras. ¿De Honduras? Sí, pero tenemos una mesa, ¿de verdad? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Usted, señor? Sí. Es cubano. Es cubano. Ah, ya. Tenía que haber una pata de la mesa, fuera de Cuba. Este cubano te ves. Yo soy boricua. ¡Muy bien! ¡Ah, no nos engañe! Aunque este juego es bastante divertido sobre la mesa, para muchos es importante que no se hable. Hay jugadores muy estrictos que explican que no, o sea, ponen sus reglas de que no se hable mucho durante el juego porque eso distrae. En este sentido, prácticamente lo llevan a un estatus de juego ciencia, quizás más complejo, como el ajedrez. Bueno, hay personas también jugando ajedrez. Esto es de juegos diversos. Está el compañero de trabajo, el compañero, tú sabes, la mujer que es compañera de uno. Ahora, el compañero de juego, como ahí, ahora, si lo utiliza con el sistema comunista, esa palabra la utilizaron ellos, ellos no inventaron la palabra compañero. Ya camarada, ya es ya otra cosa, ya diferente compañero. Yo estoy jugando dominó, y yo le digo a mi compañero, oye, ¿estamos jugando compañero o estamos jugando guerra? Entonces, estamos jugando. ¿Cómo le dices? Tengo tres contra uno. Sí, tres contra uno, yo es un traidor, tú sabes. ¿Están solamente mirando el juego o es que van a entrar? No, solamente están. ¿Van a entrar a jugar también? Sí, solo estamos viendo. ¿No son de acá? No. ¿De dónde son? De Georgia. Venimos de Georgia, somos de México. La familia completa. Sí. Bueno, ¿y cómo ven el lugar? ¿Esto es algo que ven en otros sitios o les parece una experiencia bastante particular? Apenas vamos entrando aquí a la calle 8 y nos sopamos con los señores y está divertido verlos. Y bueno, una de las cosas que más llama la atención de este parque del dominó es el nombre que se le ha puesto. Un nombre de héroe, de mártir, en este caso el nombre del dominicano Máximo Gómez, que prácticamente, bueno, es parte de la idiosincrasia cubana, de las luchas independentistas. Y no es raro entonces que el parque reciba también su nombre y tenga este monumento honorífico. Al generalísimo. ¿Qué hay que hacer para ganar en el dominó? Bueno, además de saber, hay que tener suerte. Porque hay fichas que no las domina uno. Bueno, pero en el caso del dominó cubano, que es con 55 fichas, cada persona coge 10 fichas, pero hay 15 fichas que duermen. Y uno no sabe cuáles son. Se puede imaginar uno cuáles son, pero no. Hay que hacer un buen conteo, un buen análisis de la mesa. Tener suerte. Tener suerte. El factor suerte es determinante. El factor suerte es determinante y que te toquen las fichas que desean ganar. Bueno, ¿ustedes también juegan dominó? ¿Lo han jugado alguna vez? Solo en la casa. Con mi familia, pero no profesionales como ellos. Sí, ellos son profesionales de jugar everyday. Sí, es lo que he escuchado. Por eso tenía mucha curiosidad por venir aquí con ellos. Pues acá nos encontramos en calle 8. Muchas atracciones. Ahí está el Ball and Chain. Muy recomendado lugar de música en vivo. ¿Están de paseo por acá? ¿Viven aquí desde hace tiempo? No. ¿Están de paseo? Sí, soy de Virginia y soy de Nueva York. Estamos visitando. Estando en Miami un rato. Playa, calle 8. Lo mejor de Habana, no. Claro, claro. Lo mejor de Habana. Hola, ¿cómo estás? ¿Usted es cubana? No, mi familia de Cuba. Yo de México. Y mi novia de Venezuela. Por aquí vivo. Ay, qué bien. ¿Dónde estás? Yo soy cubana. Eres acere. Acere. Acere, que volar. Acere, que volar. Lo cierto, mientras tanto, es que el dominó se mantiene en alto y ha inspirado también uno de los versos de la canción Patria y Vida. Tú 5-9, yo doble 2. 60 años trancado el dominó. Ya se acabó. Tú 5-9, yo doble 2. Ya se acabó. 60 años trancado el dominó. Sepul o Nickelodeon 2019 Subtitulado por Jnkoil Gracias.